Mario Maldonado, estás ya en la línea. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Elia Brenda. Muy buenas tardes. Saludos a su auditorio. Muchísimas gracias, Mario. Pues como siempre, acudimos a ti para que compartas con nosotros. ¿Qué opinas, por supuesto, de esta nueva presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial? Pero ya destacábamos este apoyo que se da al gobierno federal. ¿Hay una reconciliación con los empresarios? ¿Cómo lo lees tú? Pues sí, fíjate que esta es la tercera reunión que tiene Andrés Manuel López Obrador en menos de una semana con la cúpula empresarial del país. La primera fue la semana pasada con esta reunión con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, donde también se relevó la dirigencia, la presidencia de ese consejo de los ultraricos del país, porque ahí sí están los empresarios que son dueños de las compañías, dueños de los conglomerados empresariales que operan en el país. Después, este lunes pasado, hubo una reunión, una comida en Palacio Nacional a puerta cerrada. Esa fue una comida privada con empresarios también muy importantes como Germán Larrea, Alberto Bailleres, Emilio Azcárraga. Y finalmente, pues ayer se dio este último encuentro con la cúpula empresarial, ahora con el Consejo Coordinador Empresarial, donde también se anunció un relevo en su presidencia. Llegó Carlos Salazar Lomelín, un regiomontano que conoce muy bien a Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia. Pero creo que el mensaje de Andrés Manuel López Obrador es interesante con respecto a los empresarios. Escuchó un largo discurso primero de Carlos Salazar, en el cual, entre otras cosas, lo que los empresarios piden es lo que pediría cualquier grupo empresarial en un país para poder invertir, y es la certeza jurídica, certidumbre para invertir, y un Estado de derecho que respete las leyes, los contratos que se entregan y demás. Y también hay algunos pocos rojos que preocupan a la iniciativa privada del país, como son estas huelgas que vimos en el norte del país, en Tamaulipas, que lo estamos viendo ya en otras empresas, grandes empresas como Walmart de México. Hay otros asuntos que sí preocupan, incluso este tema de Pemex y cómo se va a rescatar financieramente a la empresa, porque una baja de la calificación crediticia o de la pérdida del grado de inversión definitivamente afectaría los bonos de deuda gubernamentales, la calificación de deuda soberana del país. Y eso es un espiral negativo para la economía. Entonces, todos estos temas creo que Andrés Manuel Osvaldo los tiene muy claros, él y su equipo económico financiero, pero lo que sí me llamó mucho la atención fue el discurso del presidente en este Congreso del Consejo Coordinado Empresarial, porque se dio un tiempo ahí para decirles a los empresarios que les tomaban la palabra en cuanto a su compromiso para impulsar la inversión privada y lograr estas tasas de crecimiento de 4%, las cuales yo creo, en mi opinión muy personal, que no se van a lograr en este sexenio. No hay forma, no hay condiciones para que se logren estas tasas de crecimiento. Simplemente este 2019 la economía mexicana no crecerá más allá de 1.5, 1.7%, y en los próximos años quizá ya con los proyectos del presidente en marcha se puede aspirar a crecer un poco más, pero yo creo que vamos a estar lejos, incluso hasta del 3%, es decir, se ve muy complicado llegar a estos datos de 4%, pero también les dijo a los empresarios que les tomaban la palabra para que le ayudaran a combatir la corrupción, a generar empleos, a combatir la pobreza extrema. Es decir, me da la impresión de que el presidente les dio a los empresarios un discurso que tiene que ver con que si me ayudan, si se comprometen realmente con mi proyecto de gobierno, mi proyecto de nación, se van a poder lograr estas cosas, pero si no me ayudan, no se va a poder, y yo creo que si no se logra, pues el presidente tendrá ahí a los empresarios para decir, pues les faltó invertir, les faltó generar empleo, les faltó ir a estas zonas marginadas de pobreza y demás. Yo creo que es un discurso que le pone mucha carga a los empresarios con respecto a lo que tienen que hacer para que el país, para que México crezca. Si bien esta apuesta del 4%, que es muy complicado, como dices, Mario, incluso en un discurso hasta romántico, preguntarte este mensaje por parte ya del nuevo líder del Consejo, ¿fue Andrés Manuel López Obrador o al extranjero, a los inversionistas, para decir aquí estamos bien y todo va a seguir igual? Sí, es lo que les decía, o sea, el tema de la certeza, de mandar señales de confianza para la inversión privada es muy importante, y la verdad es que los datos económicos no son buenos, los indicadores que tenemos de actividad industrial, se reportó recientemente una caída muy pronunciada de la inversión extranjera directa, estamos viendo también un primer trimestre de este 2019 que será seguramente de un crecimiento negativo, es decir, caerá la actividad económica, lo cual yo creo que va a ser el primer revés, o digamos el primer episodio realmente en términos económicos negativo para el presidente. Se ve muy complicado este primer año precisamente por todo esto que les mencionaba y lo que les preocupa a los empresarios, los bloqueos a las vías térreas en Michoacán, los paros técnicos en las huelgas en el norte del país, el desabasto de gasolina, todo esto va a afectar al crecimiento económico, y yo creo que el presidente y su equipo económico financiero ya se dieron cuenta que tienen que incentivar la inversión privada porque no hay forma de que con la inversión pública, la inversión presupuestal del gobierno pueda generar actividad económica o un crecimiento económico, que ese es otro tema, la llave del gasto público al parecer todavía ha estado cerrada, a pesar de que se han anunciado estos grandes proyectos de infraestructura, el Tren Maya, el Corredor Transísmico y la refinería, la realidad es que no han fluido los recursos del presupuesto, del presupuesto 2019, y eso también es lo que tiene estancada la actividad económica, y el Banco de México prevé que en este primer trimestre de 2019 el crecimiento se haga negativo, y yo creo que ese dato, más allá de que la confianza del consumidor está por los cielos, están en niveles más altos de los últimos 10 años, pues sí va a generar un desencanto ya para estas bases que tiene el presidente Andrés Juan López Obrador, y tendrá que haber una inversión conjunta de iniciativa privada con el gobierno para poder lograr casos de crecimiento cercanas quizás en el 2020, 2021 al 3%, pero el 4% de verdad que se escucha romántico, como lo decían, o irreal, inalcanzable, porque además Estados Unidos va a entrar en una fase de desaceleración este año, quizá en la segunda mitad de este año y en el 2020, incluso hay analistas que prevén que caiga en una recesión económica, lo cual, si esto sucede, sería un contagio directo para la economía mexicana, y estaremos también en problemas, no veo yo crecimientos posibles de 4%, lo que sí veo es una posible estabilidad económica, que se fortalezca el mercado interno, que finalmente es lo que quiere el presidente, lo que le piden los empresarios, invertir en México para generar actividad económica, para generar empleo, los empresarios se han comprometido a impulsar este proyecto de jóvenes, corrupción del futuro, para insertar a cerca de 2.5 millones de jóvenes al mercado laboral, es decir, yo creo que los empresarios tienen claro lo que deben hacer para impulsar el crecimiento económico, pero del otro lado, del lado del gobierno, pues esperan que haya certeza, que haya respeto al marco jurídico, al Estado de Derecho, y que les permitan crecer, porque también se han intentado regular muchos sectores, el sector bancario, el sector minero, el tema energético, con esta búsqueda de cancelar la reforma energética. Yo creo que hay muchos mensajes ahí de la iniciativa privada hacia el gobierno para decirle, nosotros estamos dispuestos a invertir y a generar empleo, pero a cambio necesitamos certeza, certidumbre para invertir, y que nuestros sectores económicos no se vean afectados por los planes del gobierno. Yo creo que ese es el mensaje muy importante de los empresarios. Pues veremos, Mario, qué tanto alcanza este Limaras Perezas, luego de tantos desencuentros, o no tantos, pero sí profundos, como el aeropuerto, como el tren, como decías, también ya otros casos que tuvieron diferencias, veremos cuánto da y lo estaremos comentando en su momento, si nos lo permites. Muchas gracias. Sí, por supuesto que sí. Saludos a todos. Buenas tardes.